Buenos días y ehm Buenos días querido espectador y hoy día vamos a jugar en ehm en defiende la pilla en combo gamers y veamos como resulta para jugar una partida de defiende la pilla espero que dure alto, aunque no tanto tampoco pero generalmente estas partidas suelen durar 20 a 1 hora la última partida que me ha salido mas larga fue de una hora y media ya pero como se llama esto ehm bueno ojalá que también este tema les guste principalmente todos, les gusta bastante en realidad ya se va a empezar dentro de poco en 6 segundos mas 3 2 ah ya what? se buggeo o se volvio a rebuggear voy a salir y voy a volver a entrar tenemos problemas técnicos lol ah pero dice que soy un espectador ah 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 se había buggeado teníamos problemas técnicos con respecto a que yo como aún no sé que ocupar ahora las producciones de fuerza las voy a mantener para después no sé ah 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 vamos a saber que es lo que hay la hora 3 se empezó listo acá voy a tirar una poción de fuerza para poder lidiar con los problemas que hay acá que pena mueren por la caída algunas veces ya ok tenemos esto y esto la carne podrida la podría dejar esto es un servidor en el cual jugué por primera vez minecraft en multijugador y me trae muchos recuerdos claro que si tú dices que jugué entre el comugamers de hoy entre el comugamers de antes era mejor el comugamers de antes era mejor tenía mucho mucho más allá ya ya tenemos 2 listo 1 2 3 2 críticas 2 críticas a ver lo saco a volar voy a matar a este sonido ahora y estamos listos se murió ella o que volvió no, no pasó nada ahí tengo una poción ahora ahora tengo 428 me faltan 22 más me faltan 22 más para poder conseguir una espada diamante la espada diamante con una fuerza con fuerza es una chetada porque en realidad matáis a estos zombies normales por un puro golpe y te reduce y te reduce a los del como se llama esto a los de hierro a muy poco vuelto te los reduce bastante y ahora creo que la ah verdad que no me coloque fuerza ya me coloque o no me coloque fuerza ya no me acuerdo ya se esta disparando ya uno menos otro 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 menos otro los chicos son los que mas dan problemas no por el no por la no por la cantidad de vida que tienen sino que por el movimiento que tienen ya que creo que estos tienen como velocidad 1 o la misma velocidad ya 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 eh me voy a comerme una zanahoria hasta que vengo a reservar la carne ya escucho 5 zombies encima mío que son estos para acá obviamente estoy jugando ahora en la mañana asi que si me ven mucho mas malo de lo que se vio antes es por esta razon lo juego en la mañana que no suerte y no se preocupen por ahí y también soy mucho mas tranquilo 703 oro puedo comprarme listo, la espada de diamante, me quedan 253, voy a dejar esa espada de piedra ahí, o se la puedo entregar a alguien, y me la entrego eso, la fuerza le va a servir bastante, y vamos a entrego, veis, 1, 1, es una chetada, mira, eso lo mate por caída, técnicamente mata los de hierro con 3 golpes y es que tengo fuerza, eso si no, tengo los stats de fuerza, lol, cosa que si lo tenía en los módulos, a ver, donde está, a ver, ahí están los de hierro, que aquí están, mira, tengo 2, tengo 2, pero antes de eso voy a matarme a los chicos, porque son muy complicados de matar, otro, 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 y a ver, hago bien, a ver, ya se me ha cagado la fuerza porque te estoy matando a varios golpes, técnicamente cuando tú no tienes fuerza, esto te lo matas de 3 golpes, 3 golpes, ya que es 7x321, el diamante quita 7, los zombies tienen 20 de vida, al igual que nosotros, los jugadores, y, bueno, de manera de foul, y con una espada de diamante falta matarlos 3 veces, falta pegarlos 3 veces para quitarles la vida completa, ahí estos pasaron, tienen la puerta abierta, estos ya están diamantes, ya, uno menos, otro menos, vamos por aquí, mato uno, mato otro, listo, 734 orbes, esos 734 orbes se me pueden convertir fácilmente, a ver, no tengo 900, por ende, no me va a alcanzar para comprarme 2 piezas de diamante, puedo comprarme la pechera de diamante, me estarían quedando 134 orbes, 134, vamos otra vez, son 64 zombies, la segunda potencia de lucha, ya vamos otra vez, eh, mi tercera potencia es de 4, uno menos, otro menos, después eso, vamos otra vez, ya, como carnecita, ya tengo que subir, vamos a seguir subiendo, eh, alguien que por favor que vaya a cuidar, me va a matar, me va a matar, me va a matar, voy a desplejar un rap aca, y podría empezar a refugiar, me queda un puro aldeano, ok, creo que no duró mucho lo que yo esperaba, bueno, vamos a poner el chiquito, ya, 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 a quien mas va a jugar si al menos yo pienso que si ya ok estamos en otra partida estamos esperando otra partida ya y lo bueno es que bueno no es bueno en realidad la partida dura muy poco de lo que yo esperaba aunque hielo el mapa en el cual estabamos jugando obviamente no es un mapa en el cual uno dure mucho ya y si uno dura mucho porque sabe bien mantener las masas dentro de los dentro de los límites ya y por ende se hace difícil jugar aquí el mapa debido a la a como esta hecho y también por otros factores como por ejemplo en ese mapa no habia mesa de encantamiento aqui por lo menos si tu ves aqui hay una ya perfectamente para ponerlo al nivel 30 en este caso tengo 98 98 98 niveles de experiencia asi se me da para harto y tambien hay 8 diferencias notables tambien que esto no se si sera bueno o sera malo depende de la vista del espectador pero hay algunos que lo pueden encontrar muy cheto pero a la vez tambien no me lo pueden encontrar como no se porque hacen trampa tambien que en este caso es que se puede buquear al aldeano como se buquea? pues colocandolo en una posicion donde los zombies no alcanzan o que es muy dificil de llegar como por ejemplo eh aquel aldeano aquel aldeano puede bajar y se puede colocar aca puede colocarse aca los zombies no detectan esta parte de aca por ende van a pasar siempre por esto y van a llegar a subir donde estan este aldeano y van a chocar aca no van a poder entrar aca ya los chicos muy dificil pero tienen que ser con tiene que haber una regla no tiene que haber una serie de factores para que recien puedan pasar por ahi como por ejemplo que los que los zombies chicos esten tarjeteando a un jugador o al mismo aldeano en si dentro de lo que esta ahi entre medio de la de la separacion que hay ahi aqui si hay un jugador que esta aqui lo mas probable es que los zombies chicos tarjetean y puedan pasar para ahi y de paso puedan hacer daño al aldeano ya pero la probabilidad de que sea es muy dificil ya obviamente el buggeo del aldeano tiende a durar mucho mas olas tecnicamente sin buggear al aldeano se dura hasta la ola hasta la ola cuantos hasta la ola trece y tecnicamente el aldeano buggeo duramos hasta la ola veintiocho osea la ola mas larga que se ha visto creo yo he llegado hasta la ola veintisiete ya entonces buggeo del aldeano tanto uno como el otro mapa es harto es a ver tengo ocho zombies aca y la mio asi que voy a ocupar la fuerza porque me estan quitando bastante no es mal me salgo la fuerza y yo se quedo el trece completo el otro jugador se quedo afk lo cual no es bueno mataron al aldeano aqui esta abierta aqui esta abierta aqui esta abierta a ver donde esta estan alla en efecto estan aca si igual pudo hacer la ultima kill ya a ver piececraft setenta y ocho handsgamer ah si estos son los que estaban ahi con razón me los leia no aqui lo mas importante una de las claves del éxito para ganar en esta modalidad es una tener matar a harto zombie y también para que uno sea maturadero votar la carne podriada ya que si ustedes no saben la carne podriada en el pozo votar la carne podriada justo en este lugar o siempre que sea adecuado para el en el mapa te permite aumentar los corazones como por ejemplo ahora tengo dos corazones mas ya lo cual da una ventaja seria con respecto a los zombies ya ya por otro lado le estan haciendo daño a este jugador uno menos otro aldeano murio otra vez otro aldeano murio otra vez que se puede bloquear es el 100 estoy bastante cerca de aquello entonces lo que hago yo es pescar y volar la carne podriada las posiones de fuerza ahi las reservo ya que a las finales siempre se terminan ocupando todas ya y yo pienso que la espada podria darse la a alguien no se esta espada esta espada se la podria dar a alguien ahi tenia algo para la espada uno otro 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 me da risa porque lo estoy matando prácticamente de un cuerpo otro 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 los de hierro hay que matarlos mas ehh hacia a perro a cabrón mira mira tecnicamente con 2 o 3 cuerpos mueren uno otro 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 me toco de esto jugo 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 en el lleno llamado stand aquí esta se me acaba la fuerza voy a ponerle hok ah ya la pechera de hierro no se cuanto de duracion tendria aprovechando podria ver aqui el tiro armadura de hud potions los no me los no me los previsualizan no se lo que y pesco igual la la fuerza hay que tener mucho cuidado tambien de otro consejo tambien de que nunca se la echen frente a los zombies asi porque los zombies tambien agarran la fuerza y por ende tienden a hacer un 260% mas de daño que que un golpe normal ya uno dos tres cuatro cinco seis las botas parece que me echaron un poco mas tengo 43 de carne podria ya se me acabo la fuerza se me acabo la fuerza porque yo no me estoy ocupando mira me dieron pantalones y buttons lol dos piezas de hierro a ver que podria hacer yo podria agarrar esto hacer asi y ee 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 tecnicamente aqui lo unico que esta modalidad tambien te sirve para esta izquierda las botas las tengo completas asi que no las voy a seguir ee reutilizando las quiero seguir juntando porque se pierde la la se pierde la los usos ya oh mira una pechera la pechera es lo que mas necesitaba yo ahora si necesito unos pantalones esten diamantes estoy dando mira botas de hierro para los que quieran cualquiera asi que los voy a dejar ahi ya este es un servidor tambien ah cabe destacar tambien que este es un servidor no premium asi que para los que quieran entrar tengo que hacer registrarse ya como estoy estoy en deficiencia con los pantalones voy a colocarme pantalones voy a tirar eso voy a tirar eso voy a tirar eso eso y eso entonces estoy solamente tengo una tiro la pocion ya es normal que la modalidad tambien se bugue de sonido ya debido a la a la tanta cantidad de zombies que hay aunque si ustedes miren si ustedes miren esa parte de la central derecha donde sale un cuadrito dicen que tampoco es tanto porque quedan 64 zombies pero despues cuando sea o la 20 o la 30 eso ya no van a ser 60 y tantos zombies van a ser 300 900 zombies la cifra aumenta exponencialmente por cada por cada ola que pase ya al igual que tambien si dejamos la carne a podría cada uno de los jugadores tambien aumenta exponencialmente la cantidad de corazones lo cual tambien se equivale bastante ya se me acabo la fuerza no creo que tenga que ocupar otra fuerza mas ya se me laggeo se me acaba de laggear ojo que no es que what? no en serio que que paso? se laggeo? osea por favor que no me maten porque tengo 623 orden o que no me echan por favor ay se acabo el se me fue el internet what? ay que pena se me fue el internet ugnumhost ok voy a tener que aplicar un corte ah acceso a internet pero que se que no tengo ugnumhost? como que ugnumhost? ese error me lo da cuando no tengo internet y sale que si tengo ugnumhost? ah ya esta bueno esta ya vamos a conectar otra vez y no hay internet no hay internet eso no es serio wow que pena vamos a hacer un va a ponerlo aca y y mira más encima más encima me ha cambiado la skin porque antes tenía la skin de droopy pero y no ha vuelto el internet se fue el internet así que creo que voy a tener que terminar este video adios